Esto es Fórmula Talentos Originarios de La Habana, Cuba, el Grupo Sabrosón se formó en el año de 1996. Al término de unos meses, Lorenzo conoció al resto de los integrantes y comenzaron a trabajar juntos para dar a conocer su música cubana por todo México, proyecto que les ha dado grandes oportunidades. Gracias a la calidad de su trabajo, se dieron a conocer dentro del medio, logrando así convertirse en el grupo residente de uno de los lugares más representativos de la música en su género. Han participado en múltiples eventos de celebridades y programas televisivos, fiestas regionales, empresariales, entre otros. Y hoy llegan Lorenzo, Alexis, Claudio y Miguel Ángel con mucho ritmo y sabor, aquí en Fórmula Talentos. Yo no sé con qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla, con la fuerza de mi corazón, todavía no la borro totalmente. Ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he cantado, de olvidarla y dolorado, arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche. Porque yo en el amor, soy mi idiota, que ha sufrido mis derrotas, que no tengo fuerza para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha, si una vez ya a mí me besa y otras veces lo hace para entretenerme, y es así. Hoy recuerdo la canción que le hice un día, y en el fondo no sabía, que eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en un abismo, siempre me pasó lo mismo, nadie sabe cuánto yo sufrí. Una víctima total de sus antojos, pero un día abrí los ojos, y con rabia la borré de mi memoria. Poco a poco fui saliendo hacia delante, y en los brazos de otra amante, pude al fin terminar con esa historia. Porque yo en el amor, soy mi idiota, que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerza para defenderme, pero ella casi siempre aprovechaba, si algún día me besaba eso era, solo para entretenerme, y es así. ¡Vaya Miguel Hingo! Yo que pensaba llevarla al cielo, para bajarle un montón de estrellas, ¿Cómo fue así? ¿Cómo fue por ella? Si un pajarito ella quería, yo lo cogí para complacerla. ¿Cómo fue así? ¿Cómo fue por ella? Tanto amor que yo le di, y ella burlándose de mí. ¡Ataca, muchachos! ¡Miguelino Marietto, campeón! ¡Miguelino Marietto, campeón! ¿Para qué tantos problemas? Yo la quería, yo la adoraba ¿Cómo fue por ella? Por ella mira todo lo babas ¿Cómo fue por ella? Que era capaz de subir al cielo ¿Cómo fue por ella? Para bajarle un montón de estrellas ¿Cómo fue por ella? Sí, chay, la, 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 la Chay, la, 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 la Sí, chay, la, 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 la Sí, chay, la, 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 la Chay, la, 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 la Sí, chay, la, 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 la Chay, la, 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 la Cómo fue así, así mismo fue, cómo fue por ella Cómo yo la quise a ella, nadie mirarla va a querer Cómo fue así, cómo fue por ella Yo era capaz de subir al cielo para bajarle un montón de estrellas Cómo fue así, cómo fue por ella